Hola gente de internet, aquí es Orange Fox con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un pequeño top 7 jefes finales de cada entrega de la saga principal de Metal Slug. Supongo que ya la mayoría debe conocer estos videojugos, pero para los que no. Metal Slug es la saga de videojugos de género Run and Gun y Shoot'em Up, creado por SNK para las recreativas Neo Geo. Antes de empezar me gustaría aclarar dos cosas muy importantes. La primera es que solo consideré los juegos enumerados principales, nada de spin-offs como Metal Slug Advance, ni Metal Slug 3D, ni las primeras misiones de Metal Slug. Solo los números. También aplica para los juegos que llevan X en su nombre, ya que Metal Slug X y XX son mejoras y cambios leves a Metal Slug 2 y 7 respectivamente hablando. Así es como se contará como uno. Y la segunda tiene que ver con que es un top subjetivo en toda regla, así que no se vayan a enojar si no lo pongo conforme a la lista personal que ustedes tienen. Aunque claro, pueden ponerme en su lista en los comentarios, con gusto les daría una leída. Bien, sin más dilación, comenzamos. Puesto 7 Metal Slug Vale, para ser el primer jefe final de una saga completa, no estuvo mal. Bueno, aquí nos encontramos en lo que es un muelle, y nuestro trabajo consiste en derribar el helicóptero de rescate que tiene a bordo al Capitán Morden, el jefe de jefes. Aunque bueno, este señor tiene una defensa de artillería pesada, así que nos toca esquivar sus misiles que lanza con su bazooka, cohetes teledirigidos y un Amignum que sale del mismo helicóptero de rescate. Disponimos de muchas formas para dispararle, lanzarle bombas y esquivarlo, así que sería algo fácil vencerlo relativamente. Pero, es insatisfactorio de todas maneras acabar con él, después de todo es el primer juego. Bueno, aquí se queda como el número 7, Capitán Volador, así de sencillo. Puesto 6 Metal Slug 4 A partir de este empiezan a salir mucha acción en la pantalla. Después de infiltrarnos a una base secreta, destruir todos los soldados rebeldes y destruir muchos terminators del Capitán Morden, que nos tocará destruir los últimos 3 robots de gran artillería. Diferente cada una, por cierto. El robot azul nos lanzará esferas eléctricas y unos cuantos misiles teledirigidos. El robot rosa nos disparará con un Amignum que dispone, cuenta con satélites que dispararán a diesta y siniestra, y por último, con una sierra que corta el piso. Olvide mencionar que si nos pegamos mucho a ello, nos golpeará con su brazo robótico. Y el último robot que se sitúa en el centro, nos empezará a disparar con sus ratios láser, que aparecerán de los costados, y otros aparecerán de la parte superior de la pantalla. Ah, sí, olvidaba que cuenta con otros láser que rebotan al chocar con una superficie. Sé que se ve algo complicado con tanto láser, pero el entrenamiento ayuda mucho. El juego en sí queda un poco a deber por la entrega anterior, pero es un buen jefe, un poco olvidado si me lo preguntan. Número 6. Al que le robamos la maleta en Meral Slug X. Puesto 5. Meral Slug 7 y doble X. Empezaré contando que los soldados rebeldes del futuro trajeron un pulpo metálico gigante a nuestro presente. Curioso que se les haya ocurrido crear un portal del tiempo en un baldío lleno de basura y lava ardiendo. El jefe cuenta con dos fases. En la primera tendremos que destruir todos y cada uno de sus tentáculos, que harán de todo para aplastarnos. Pero cuidado, que solo podremos saltar de plataforma en plataforma. Así que nos toca esquivar sus esferas eléctricas y también las pilas de basura que nos avientan a nosotros. En la segunda fase se trata de que disparemos a la cabeza central, mientras esquivamos sus barriles explosivos y unos cañones que dispara antes de sumergirse el alaba ardiendo. Está en este puesto porque el soundtrack y el ambiente hacen muy buena armonía, y el juego en general es bueno, digno de Metal Slug. Puesto 5. Pulpo mecánico basura. Puesto 4. Meral Slug 2 y X. Después de aterrizar en un valle nevado lleno de proyectiles, saltar a un puente a bailarín, entrar a un almacén de submarinos y aniquilar a algunos marcianitos, nos encontramos en un pueblo en llamas causado por la traición de los marcianitos hacia el capitán Morden. Nos toca destruir la nave extraterrestre esférica, y de la cual salen más marcianitos voladores, así que tendremos que ir esquivando sus láseres y los mismos marcianitos que nos disparan. Ah, pero eso no es todo, llega la nave nodriz a nuestro planeta con planes de destruirla, así que nos toca aliarnos con los soldados rebeldes para salvar a la humanidad. La primera alianza con los enemigos nunca se olvida. Un momento super recordado de un buen jefe final, y como cereza del pastel, una referencia a la película del día de la independencia. El momento perfecto. Puesto 4. Marcianitos traicioneros. Y llegamos a los 3 primeros puestos. Puesto 3. Meral Slug 6. ¿Quién iba a decir que algún día también tuviéramos que aliarnos con los marcianitos para destruir a otra raza alienígena más fuerte que ellos? A mí nunca se me hubiera ocurrido. Después de adentrarnos a lo más profundo de la tierra, nos encontraremos con el jefe extraterrestre incubándose, y mientras nosotros disparemos, sus compañeros tratarán de exterminarnos antes. No contamos que lo despertaríamos y tendríamos un combate con él. Y él nos disparará desde su boca, destruye plataformas, dispara rayos láser de sus ojos, y lanza navajas de energía de su cuerpo. Al final iremos en caída segura, donde solo nos toca esquivar sus navajas desesperadamente. Con conocer el contexto y vencerlo finalmente, se te hace sentir una gran satisfacción al vencerlo. Un gran juego el Meral Slug 6. Puesto número 3. Extraterrestre más grande. Puesto 2. Meral Slug 3. Como es una misión de 30 minutos, la resumiré rápidamente. Perdonen si no hay demostración de lo que haya narrado. Bueno, rápido. Piloteamos una nave, tenemos una batalla con el Capitán Morden parecido a la del puesto 7. El Capitán es un impostor, resulta ser un marcianito, secuestra al verdadero y a un compañero nuestro. Nos salimos con los rebeldes una vez más, viajamos al espacio, nos adentramos en la nave nodriza, nos enteramos de que clonaran a nuestro compañero, destruimos sus clones, destruimos todo, salvamos a todos y nos aventamos desde el espacio. De aquí llega nuestro momento. El marcianito jefe aparecerá cayendo del cielo, como nosotros, para no dejarnos vivos después de destruir su nave, busca seguramente su venganza. Nuestro trabajo consiste en destruir su cerebro expuesto, esquivar sus ondas cerebrales y sus esferas de energía que dispara de su boca. Como nuestro único espacio sólido es el mismo marciano, es un poco complicado esquivar todos sus ataques. Y más difícil aún es conservar nuestro Meral Slug con el tanque lleno para ganar más puntos. Por la situación, por la ambientación y el contexto de la misión por detrás y su soundtrack, lo hace la mejor misión de todo Meral Slug. La mejor entrega hasta la fecha. Puesto 2 Marcianito Vengativo Puesto 1 Meral Slug 5 Empezamos en una persecución en una autopista de noche, seguido de meterse a un túnel del metro, donde nos estarán esperando innumerables soldados nativos. Seguido de eso, salimos a la ciudad destruida con muchos robots por fuera. Seguido de eso, iremos subiendo por una gran fábrica, y al llegar a la cima tendremos que destruir a unos nativos que atacarán con robots elefantes que nos golpearán con sus trompas. Finalmente, al destruirlos, nos tocará subir a la torre más alta del sitio. ¿Y qué nos tocará hacer aquí esta vez? Nos enfrentaremos al demonio Cedar, que nos empezará a lanzar innumerables bolas de fuego. Seguido de eso, nos atacará con su guadaña, que al impactar con el suelo soltará más nubes que te incendiarían con solo tocarlas. Sí que es un poco complicado no fallar a que te impacte una bola de fuego. Este es el único jefe que no derrotamos como tal. Solo logramos añetarlo y hacerlo regresar a su plano dimensional. Como siempre me gustan estos temas sobrenaturales, se me hizo muy atractivo el jefe, la idea de darle pelea a un demonio por medio de unas armas de fuego. No sé por qué, pero me resulta algo loco ese concepto. Además de que el soundtrack general del juego es un 10 de 10. Una ambientación de que todo terminará pronto. Y si no mal recuerdo, creo que es el único hablando cronológicamente de Meral Slug. Bueno, puesto 1. Demonio Azul. Jeje, bueno, un top hecho y terminado. Espero que les haya gustado y les hayan entrado ganas de jugar estos grandes clásicos. O rejugarlos si es que ya los conocían. No olvides dejar su like para más contenido de este tipo. Comenta que te ha parecido y tu lista de cuáles pondrías en los primeros 7 lugares. Comparte con los amigos que no conozcan estos clásicos y eso me ayudaría mucho. Bueno, eso sería todo en este video. Los veo en el siguiente. Nos vemos.